¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se puede fallar, no se puede fallar, no hay que dar tregua, no se puede fallar, ya tiene Toro para la segunda zona, el campeón nacional Marcos Pérez. ¡El Toro que se ve! ¡Toro que se va! ¡Toro que va atrasando, que va corriendo, aparta, pando en la manga, sí le apartó! ¡Y el Toro lamentablemente se queda sin puntuación! ¡Lamentablemente ha fallado en segunda zona! Sí, señor, hay un deportista que se prepara en la cabecera de los corrales partidores, se trata de Rafael Gallardo de Vaquero, monta Metálicur. Cabe resaltar que así como Don Omar Gamarra tiene 68 años, siendo junto al campeón general, el general del coleo Jesús Aguilera, las personas con más edad en esta de los 10, las 10 estrellas de coleo Alfa, de coleo Beta. El próximo coleador que se nos presenta es el coleador más joven que tiene el coleo Alfa y Omega. Nos visita directamente de Pedraza, Barina, la capital de los ríos de Venezuela.